¡Suscríbete al canal! 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 tienen lugar aquí, en este edificio. Te deseo mucha suerte en tu propósito. Sería un placer para mí que nos volviésemos a encontrar. Mira, el símbolo ese de la brújula. Es el que aparece en la pantalla de carga. ¿Qué suena? ¿Dónde está el Gimme Wool? ¡Calla la boca! Vale. Ahora, silencio absoluto. Vamos dentro. ¿Quieres presentarte el examen de campeonato de la rica Pokémon? Sí. Me llamo José Ángel, de la Academia Naranja. Has conseguido 8 medallas de gimnasio. Perfecto. Puedes pasar a la sala de la entrevista. Es un examen previo. A saber de qué es el examen previo. Hombre, tú y yo nos conocemos. No me sé tu nombre, pero sí. Cayena. Es un placer para mí contar algo aquí con tu presencia. Toma asiento, por favor. Esta es una de la alta mando. Soy Cayena, tu entrevistadora. Bienvenido a la primera parte del examen de campeonato. Procedamos entonces con la entrevista. Antes de nada, debo asegurarme de cuántas medallas de gimnasio tienes en tu poder. Así que, con tu permiso. Oh, has reunido a las 8. Excelente. ¿Cómo supondrás durante esta entrevista? Voy a pedirte que respondas a una serie de preguntas. Si las respuestas nos hagan la altura de nuestras expectativas, me temo que deberé suspenderte. Comencemos, pues. Dime, ¿qué modo de transporte has elegido para visitarnos en el día de hoy? Eh, en Pocomuntura. Buena elección, gracias. No entiendo esa pregunta. ¿Podrías decirme cómo se llama el centro donde estás cursando tus estudios, si eres tan amable? La uva. No, la uva no es. Ni la manzana tampoco. La manzana no es ninguna. Ojo, referencia que va a haber un tercer juego con la academia manzana, o qué. Muy bien, tomo nota. Bien, ¿por qué motivo te encuentras hoy aquí? En la liga Pokémon. Para capturar Pokémon, dice. Para pasar el rato. No, para llegar a ser campeón. Ah, claro. Que así, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué harías si te convirtieras en campeón? Retralo en 10, no. Intentar seguir mejorando. Vaya, vaya. Qué interesante. Digamos, ¿en los 8 gimnasios cuál dirías que te planteó mayores dificultades? Uf. ¿Cuál ha sido el más difícil de los gimnasios? Es que, siendo sinceros, no me ha supuesto dificultad prácticamente ninguno. De verdad te lo digo. Es que los gimnasios no me ha supuesto dificultad ninguna. Yo que sé, tío. El de tipo normal o algo. Que tampoco, ¿no? Pero... Yo que sé por mencionarle uno. Venga, el... O el fantasma. Es que tampoco el fantasma. El fantasma, por ejemplo. Curioso. Muy curioso. Uy, se lo he puesto por la cara, ¿eh? ¿Debería decirme cuánto quinto enfrentaste en ese gimnasio en concreto? Alima. Creo que tiene buena memoria. ¿Puedes decirme qué tipo tienen en común los focón de Lima? De facto mal. Excelente. Para llegar hasta aquí debes haber vivido muchas aventuras. Y vuelvo a decir que habrás conocido una infinidad de Pokémon. ¿Pero recuerdas cuál es la categoría del primer Pokémon que elegiste? Sí, hombre. ¿Cómo no me voy a recordar al inicial? No estoy entendiendo este examen. Este examen está siendo una mierda. Sinceramente. Esto me está sobrando. Me está sobrando por completo porque me está preguntando gilipolleces. Siento tener que repetirme, pero... ¿Puedes recordarme qué es lo que harías como campeón si yo estentase este tamaño o no? Seguir mejorando, joder. Es verdad. ¿Qué pasa la mía? Bueno, creo que te alegrarás saber que la próxima pregunta está bien la última. Hombre, sí, sí. Me alegra porque estás haciendo preguntas en mierda. ¿Te gustan los Pokémon? Sí. Es obvio. Te acabo lo que se ha dado. Respira que se te va a quedar la cara de uva. Ahora por la formalidad, ¿no? Que la entrevista haya terminado. Pues nada, José Ángel, que eres un achar. Se ha probado la primera parte del examen. Y encima la primera, que fiera. La última que hizo algo así fue vencida, si no me equivoco. En fin, ya lo quedamos. ¿Listo para continuar? La segunda parte del examen consiste en plantar cara al altamondo desafiando a sus miembros a un combate de vacío. Es lo que llamamos prueba de aptitud. Ya, ya, el nombre es un poco cutre, lo sé. No fui yo quien lo eligió, que conste. Estas son pasos de enfrentarte a la crem de la crem de la liga Pokémon de forma consecutiva. Vas a sudar la gota aberta, así que te recomiendo que te lo tomes como si te fuera la vida en ello. Voy mentalizándote y entras a la siguiente sala cuando te sientas preparado, ¿vale? Vale, cayena. Yo lo que tengo que decir es que el examen este ha sido una absoluta basura. Vale, a ver. Cositas. No, no quiero guardar la partida. Quiero ver... Quiero ver cómo lo planteamos, ¿vale? Porque tenemos ahora mismo por delante una liga Pokémon en la que no sé qué me voy a encontrar. Esa es la realidad, ¿vale? Vamos ante una liga Pokémon en la que no sé qué me voy a encontrar. ¿Qué sería lo más inteligente? Abrir con un pocón lento, abrir con un pocón rápido. No tengo ninguno con ida de vuelta porque se lo quito el Anihilate. ¿Qué sería lo más inteligente aquí? Quizás King Gambit sería lo más inteligente para abrir los combates. Teniendo en cuenta que tiene las mejores defensas de todo el equipo con miradas. Bueno, Don Dozo también anda por ahí, ¿eh? No, 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 tiene mejores el otro. ¿No? Más o menos. Don Dozo son 284 entre los dos. Y estos son 285. Bueno, son prácticamente iguales. Pero King Gambit tiene mejor ataque físico. Y mejor velocidad. Y más variedad de movimientos, probablemente. Creo que King Gambit va a ser la opción, ¿eh? Creo que King Gambit va a ser la opción para abrir los combates. Tiene variedad de tipos. Es verdad que tiene debilidad por cuatro en la lucha, pero bueno, si eso ocurriese, pues podría cambiar fácilmente a uno de mis fantasmas. Vale, yo creo que con King Gambit vamos a abrir el combate. Vamos a lo desconocido. Antes, cuando nos enfrentamos a un líder, sabíamos de qué tipo era el líder. Aquí voy a lo desconocido. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar. ¿Es alto mando de elección? No, 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 no es elección. Aquí tenemos un campo de batalla ya. No, 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 no podemos elegir. Vale, vamos directamente a... A enfrentar al alto mando... Sin saber nada. Aunque esto parece a cero. Ah, Cayena es la primera del alto mando. Hola, eres tú, ¿no? Esto parece a cero. Venga, el lío, que no tenemos todo el día. ¿Listo para enfrentarte al famoso alto mando? ¿Por qué tienes el alto de tu primera contrincante? Me quedas genial, así que te lo voy a poner... Chungo no, lo siguiente. ¿Se viene? Señoras y señores, que se viene. ¡Primero alto mando! Cayena. No, pues esto a cero no es. Ojo, que igual son alto mando sin tipo fijo, ¿eh? Con la ganaza que tengo de enfrentarme a ti, espero que te aguantes para hacer un minuto en pie. Huiscas. Y soy a cero. Me voy a hacer algo tierra, lo sé yo, lo sabes tú, lo sabemos todos. Tengo algo que no resista a tierra, no tengo nada volador. No, no tengo nada que resista a tierra, tal cual. ¿Con qué podría ir? ¿Con qué podría ir? Me lo voy a tomar con muchísima calma. Podría ir con Anigil Ape y un bomba germen probablemente mate al Huiscas. Y Anigil Ape va a ser más rápido que Huiscas. Vale, Anigil Ape le va a aguantar un golpe a Huiscas. No, no me jodas. No me jodas. Le aguantamos un golpe a Huiscas seguro. No. La cuestión es cuánto me va a quitar. Tierra viva. A ver Anigil Ape. Oh, qué bien aguanta, chaval. Qué bien aguanta. Bomba germen debería matarlo con un golpe. Nivel 57%, por cierto. Vale, fuera. Uno Ven Aos. Vale, tienes un tipo fijo, lo vamos a ver ahora en cuanto me saque otro. Si me saca un agua o un tierra. Cámero, tierra. Puede ser que vaya por los tipos tierra. Puebo tierra, Cámero. No tengo nada super eficaz. Tampoco creo que el Cámero tenga nada super eficaz para hacerme. Puedo meterle un pollo de furia. Puedo meterle un pollo de furia y a ver qué pasa. Podría cambiar también a Don Dozo para asegurar. Podría cambiar a Don Dozo para asegurar, aunque Don Dozo se llevaría dos golpes. Dos golpes probablemente físicos, el Cámero. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. No hay necesidad de arriesgar. Cambiamos. Vemos que me hace el Cámero. Oye, no creo que el Cámero tuviese nada super eficaz para hacer la bigelave. A ver. Hostel. No, esto super eficaz no es. No. Esto es pereza, pero vamos super eficaz. Vamos con el Hilariate. Tierra arriba. Me ha atacado por lo especial el Cámero. No sé si Cámero es atacante físico o especial. Visto esto, probablemente sea atacante especial. Vale, nos lo quitamos de encima, aunque me duermo. Me lo quito de encima, aunque me duermo. Recuperamos ahí un poquito con los restos. Y me va a sacar otro. Vamos a ver si sigue con los tierra. O si ha sido casualidad. No, no ha sido casualidad. Sigue con los tierra. Don Fang. Don Fang. Don Fang. ¿Por qué ha sacado a Don Fang? ¿Tendrá algo para hacerme? No voy a gastar curaciones. ¿Tendrá algo para hacerme con Don Fang? Don Fang es tierra pur. ¿Tendrá algo de planta? ¿Algo en plan hierbalazo o algo así? Voy a cambiar. Voy a cambiar, no me fío. Que haya sacado a Don Fang le quedan tres Pokémon. Yo entiendo que uno no lo va a sacar porque es el último que va a tener que cristalizar. Terremoto, vale. No tiene nada. Tiene terremoto y voy a intentar destrozarme con el terremoto. Pues yo te voy a intentar destrozar con la luz. Roca afilada. Roca afilada, Don Fang. Hostias. Voy, se queda un PS. Robustez. Robustez. Vale, Don Fang es más rápido y me va a hacer Roca afilada. Colmilargo contra Don Fang. Sí. Colmilargo contra Don Fang. Colmilargo es un poco mejor que Don Fang, ¿verdad? Aparte de ganar el tipo de lucha. Va, no me quita nada. No me quitas nada, amigo. Lo que sé, es que le puedo hacer cualquier ataque. A veces el terremoto. Tomo rápido si fuera. Dos. Dos. Y el último no sé, te lo he cristalizado seguro. Ductrion, sigo. Probablemente más rápido que yo el Ductrion. Probablemente con muy poco que hacerme el Ductrion. Y de un terremoto me lo cargo. Tormenta de arena. Vale. Esto al Colmilargo le da absolutamente igual. Está guapo, tío. Las texturas del Pokémon. ¿Cómo se le ve el pelaje? Mirad cómo se le ve el pelaje al Colmilargo. Tío, está muy guapo. Vale, Ductrion fuera. Y para terminar, lo que tiene es un Clothside. Que es tierra veneno. No sé si lo va a terrar a cristalizar o no. Pero yo de un terremoto me lo cargo. Me gusta tu rollo contigo, ni que se aburra, eh. Yo de momento lo que sé es que te estoy haciendo un... Un perfect. Te estoy haciendo un perfect. Clothside. Veneno-tierra. Probablemente va a terrar a cristalizar. Pero sí, terrar a cristalizar. Tera cristalizará, digo yo, a tierra. Que es el tipo común de todos los Pokémon que ha sacado. Tera cristaliza y te reboto. Que, por cierto, yo he usado la terrar a cristalización. ¿Esto se me recarga? Espérate, porque igual es... Espérate que... Que igual he usado yo esto en el primer alto mando y no se me recarga. Clothside, haz lo mejor que sabes hacer. Que le tiernen hasta las cejas. A ver, si el alto mando sí cada uno me va a terrar a cristalizar entiendo que a mí me van a curar entre alto mando y alto mando, ¿no? ¿Ha terrar a cristalizado tierra también? Se quita la debilidad al tierra. Se quita la debilidad al tierra, pero sigue siendo neutro. Vale, he hecho protección. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Terremoto. Eso sí, he gastado varios propios de terremoto. Quizá no para el segundo alto mando, pero... Si no me curan, para el tercer alto mando tendré que recuperar repes. Tóxico. Ah, llegas tarde. Nada, nada, aquí no tienes nada que hacer. Se acabó el combate. Se acabó el combate. Eh, depolición aquí fuera. Protección. ¿Depolición rompe la protección? No, ¿verdad? No, rompe barrera y rompe pantalla de luz y eso. Esto no... Bueno, estrategia guarra con el Clothside, ¿eh? Que es una estrategia que yo utilicé al inicio del juego. O no, eso de los tóxicos y... Bueno, tóxicos exactamente no, pero sí las puas tóxicas y... Y ir curándome y tener los restos. Pues chicos, se me venció primero el alto mando. Sin mucho problema. Ahí está el Colmi Largo. Un grande. ¿Cómo te las gastas, chaval? Pues sí. Tenía todas las de perder. Menudo tengo. Habré perdido, pero me he dado el gustazo con un combate de los que hacen afición. Los aspirantes capaces de superar la prueba de actitud son cuatro espiguetitos mal contados. Pero oye, quién sabe. Tal vez tú te conviertas en uno de ellos. Aunque yo que tú no cantaría victoria, porque tu segundo rival te las va a hacer pasar canotas. Ya hemos terminado, reina cabajada. Te toca a ti. Pero ¿me cura alguien o qué? ¿Qué pasa? ¿Esto va seguido ya? ¿Qué? ¿Te la has perdido, calle? ¿Qué pasa? Si es que tiene una fuerza de aquí a mañana. Voy a quedar a mover el combate, así que hazle pagar muy cara mi derrota, ¿vale? Te lo prometo. No me cura nadie. Es decir, que ya te haya cristalizado... Hola. ¿No me curas? No me perdí el resto de tu prueba por nada en el mundo. Demuéstramelo cabalos. No puedo volver atrás. No, si no quiero volver atrás. Quiero que me cureis. Vale, es decir... Es que... A ver si esto me lo explicáis. Tengo una de la cristalización para todo el alto mando. Y la he gastado en el primero. Digo yo, llamadme loco, que había estado bien explicármelo. Digo yo, ¿eh? Digo yo, ¿eh? No sé. A lo mejor... Lo voy a curar así. Bueno, vamos a curarlos así. Y ahora le quitamos el envenenamiento y el dormido. Vale, ¿qué? ¿Nos hacemos otro alto mando hoy? Sí, nos vamos a hacer otro alto mando hoy, ¿eh? Dos y dos. Dos y dos puede estar bien. No me gusta esto, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí he desbloqueado, tío. Renego. A ver, que quiero quitarme esa marca ahí. Y el comentario de la columna. Pues... Vamos al lío. Pues nada, la de la cristalización nos olvidamos ya el resto del alto mando. No sé qué tiene esta niña, así que voy a ir con King and Beat. Y vamos, venga. ¿Quieres enfrentarte a Pola la tomando? Sí. ¿Qué lleva la cabeza a la niña? El pelo. Parecía una cruz ahí. Me cachis, con lo lejos que había llegado es el ahora de decir Chaito, ¿no? Mis Pokémon son muy, muy, muy fuertes. Todos toditos. El equipo de Bilucha no le voy a hacer ni cosquillas. Amiguitos de Pola, salí a jugar. No sé qué es esta mierda, chicos. Segundo alto mando. Tenemos a una niña. Hola. Cooperaya, a cero. Vale, alto mando de cero. Adelante, Cooperín. Agita el trompito y hazle espupita. ¿Qué dice la niña esta? Bueno, pues abrimos con una demolición, ¿no? No tengo necesidad de cambiar. Soy siniestro a cero. Pua, igual tiene algo de tierra este. Vale, aguantamos algo de tierra, si tienes. Aguantamos un golpe seguro. Fuerza, aquí no. Va a fallar, va a fallar. Oh, yes. Oh, yes. Va a fallar. Demolición. Venga, hasta luego. Hasta luego, Cooperaya. Hemos tenido suerte. Joder. Viene el siguiente y es Corby Knight. Corby Knight es a cero volador. Vaxcalibur come de a cero. Colmilarco come de volador. Anishly come de volador. Don Dozo no tiene nada que hacer. Es claramente... Es que le dije. No, espérate. Sin cambiar. Es claramente es que le dije. Aunque tampoco sé si va a tener mucho para hacerle a nuestro King and Beat, ¿eh? O sea, yo no tengo nada para hacerle, pero... Bueno, este Corby Knight tendrá algo para hacer al... Es que no va a tener nada para hacerme. No, en plan, ¿qué puede tener? Soy sin extra cero. No puede tener nada para hacerme. Voy a atacarle. Lancha corporal. ¿Por qué? Bueno, pues sí tenía para hacerme. Pues sí tenía un ataque de tipo lucha para hacerme. ¿Qué le dije? Salga al combate. Anda, que me va a hacer otra vez la plancha corporal y se va a comer una mierda. Sí, sí, venga. Aquí te espero, aquí te espero. Bueno, vine. Aquí te espero. Venga, hazme otra plancha corporal. Buah, si hubiese hecho el cambio de... De primeras antes habría sido espectacular. Si soy más rápido está muerto. Vale, está muerto. Está muerto y me subo al ataque especial y vamos a ir contra ceros. Cuidado. Cuidado porque se pone interesante esto, ¿eh? Se pone interesante que es que le dije que se puede hacer esto de... Él solo. ¡Romfong! Se pone interesante para que esto lo podamos hacer solos, ¿eh? ¡Catordiente! No sé si lo mato. Pero aunque no lo mate, le voy a poner una hostia buena. Vale. Dos subidas en el ataque especial. Tiene pinta de que ya el resto del combate está hecho. No sé que vas a tener pola, pero... ¡Más me fun! Es que esto... Es que esto se ha puesto ya... Muy de cara, ¿eh? Se ha puesto muy de cara esto, ¿eh? ¡Ah, robustez! ¡Mierda! ¿Qué me voy a hacer? ¡Ah, pantalla de luz! ¡Pantalla de luz! Y llevo tres subidas en el ataque especial, ¿sabes? Tres, ¿no? Tres... Pues van a ser cuatro. Amigo, van a ser cuatro. Van a ser cuatro... Mete la pantalla de luz que quiera. Es que con cuatro subidas en ataque especial... ...el Pokémon que salga ahora a combatir no me va a aguantar. Bueno, pues es que le dije que se ha hecho el combate entero. Prácticamente, ¿no? Se ha quitado a cuatro de en medio. Tinkatón. Hada cero. El último Pokémon 100 no me fallará. No, no. Me da a mí que sí te va a fallar, ¿eh? Yo pensaba que la línea esta iba a tener un poco de un tipo de hada. Rompemoldes. Sí, sí. Rompemoldes. ¡Brilla, brilla, Tinkatilla! ¡Ojo! Supongo que te la cristaliza a cero. Sí, sí. De momento, dos Pokémon... ...con doble tipo... ...pero que han te la cristalizado al tipo general de todos. Roca afilada. Bueno... Vale, pero tampoco es nada del otro mundo y todo está muerto. Pues nada, es que le dije que se ha hecho el combate. Venga. Venga, apola. A dar una vuelta. A dar una vuelta. A jugar a Paque. ¡Vencimos! Ahí está, que le dije. Crack. Buah, ya no te ajunto. No sé qué es ajunto. Quería hacerle pagar un millón de millones por haberte vencido, calle. Querías decir un millón, ¿no? ¿No te parece un precio de un pelín exagerado? En fin, pola, te toca llamar a la siguiente. Oh, vale. Hacía tanto que no perdía que se me había olvidado ya. ¿Trasperio? Señor Lau, le toca. Lau. A este no lo conocemos, ¿eh? No me jodas que es el líder. El oficinista. Sí, que es alto mando también. ¿Qué me dices? Eh, hola, soy yo, Laureano. ¿Qué me dices? Laureano es líder y alto mando. Vale, y el último es Asperio. Bueno, a ver, de este señor sabemos que es tipo normal. Hombre, si sabemos que es tipo normal, pues no me voy a complicar. Salimos con Anigilade. Pero saldremos en el siguiente episodio. Chicos, vamos a dejar este episodio aquí. Sabéis que es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Chao. Game over. Game over. Game over.